Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades, última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes, comenzamos. De manera informal que nosotros creemos que nada nos garantiza que este... ¿Cómo se llama este proyecto? Agua y desagüe, la primera etapa. ¿Hay un proyecto de segunda etapa? Hay un proyecto de segunda etapa que beneficia a 72 pueblos. Esto todavía está en... Que todavía está en trámite en el gobierno general. Para hacer, ni siquiera hay un expediente ni perfil, no hay. A nivel de perfil en estudios. Ya, ahora, ¿y cuánta es la población en total de la joya que hay? Nosotros, la población, bordeamos más de 80 mil ciudadanos. 80 mil ciudadanos, de estos el 30% solo tiene acceso a la... Agua y desagüe. ¿El otro 70% no? No, 10. ¿Y estos 70% dónde están ubicados? ¿De qué centros o qué adecuados? Sobre todo, sobre todo está de kilómetro 48 hasta el cruce en ese sector. Y el otro, o el colchón de la población está en el sector de San José. Y ustedes conocen cuando van por ahí. Y hay poblaciones que han crecido, que hay colegios, primario, inicial, pero no tienen agua y desagüe. El compromiso del gobernador, ¿cuál había sido con ustedes, con los dirigentes, con los pueblos? Trabajar a través de mesas técnicas y avanzar sobre estos proyectos. ¿Puede el funcionamiento de esta primera etapa? Así es, primero funciona tan bien. Lo que hemos solicitado es la transferencia de este proyecto. ¿Hace quién? Hace a... Primero pedimos a la municipalidad. Porque así fue declarado, cuando se declaró la viabilidad de este proyecto. Pero el gobierno regional, en las reuniones que hemos tenido, nos dijeron que esto, de acuerdo a la ley, va a pasar a CEDAPA. Pero ni otro, ni el otro hace. Al final, lo que hicimos... Eso fue un acuerdo. ¿O qué otros acuerdos más hubo? El otro acuerdo que era, que el gobernador en 30 días tenía que visitar y no nos ha visitado. ¿Y otro acuerdo en cuanto a salud? ¿Qué acuerdos había que asumir el gobernador? En salud, tenían que repotenciar el tema de méritos. Lo cual, muy bien claro, ha mencionado nuestros compañeros dirigentes y corroborados también con los dirigentes de salud. Lo que han hecho es traer de otros centros de salud para cubrir... ¿Cuánto es el personal médico que ustedes requieren aproximadamente? Según lo que se ha presentado, porque se ha presentado el documento, se requiere más de 110 médicos profesionales. ¿Y distribuidos en los diferentes centros? Sí, en los diferentes centros. ¿Cuántos centros de salud hay en la Coya? Tenemos dos. Dos, dos. ¿Eso 110 para los 12 centros? Ya, eso. ¿Y en educación, qué es lo que hacen el pedido? Educación, lo que queremos es personal. Profesores, auxiliares y personal. ¿Cuántos colegios hay? ¿Cómo están? ¿Cuál es el estado de los colegios en esto? Los colegios también, hay falta profesores, falta personal y también alguna infraestructura. Por ejemplo, el colegio de Leche y Gloria, que hay un colegio primario y secundario que bordea más o menos 600 alumnos y no tiene infraestructura, prácticamente están en aulas prefabricadas. ¿Proyectos de inversiones que requieran en cuanto a agricultura o algo? ¿Qué obras requieren también? ¿En días de repente? Mira, lo primero, creo que es lo primero, la prioridad del tema de salud, el tema de educación y el tema de agricultura. Del cual también, cuando hemos tenido reunión con el gobernador, hemos planteado, pero hasta la fecha no tenemos... ¿Qué ambina agricultura que han solicitado? Mejoramiento de canales y también hemos planteado un mejoramiento de un vaso regulador para el sector... ¿Se ha hecho hasta ahora o todavía no? No tenemos respuesta. ¿Cuántas reuniones han tenido? ¿Cuáles son las siguientes acciones que van a realizar? Nosotros lo que estamos invitando es a una reunión al gobernador el día 4 de septiembre, el lunes 4 de septiembre a las 9 de la mañana en Cruce de la Joya. Vamos a esperar todos los dirigentes, toda la población del distrito de la Joya, con la finalidad de trasladar los pedidos que tenemos y el gobierno regional nos pueda resolver. De no asistir al gobernador regional, ¿qué acciones tomarían respecto a una protesta, movilización? Nosotros creemos que el gobernador va a estar. En caso no asistiera, bueno, la población de manera conjunta seguramente va a tomar otra asistida. ¿Cuál es la oportunidad de asistir al gobernador a la joya o al distrito de la joya para conversar directamente con los dirigentes, con la población en sí, acerca de las problemáticas que tenemos. Hasta el gobernador todavía no nos ha visitado ninguno. Es la primera de Sería, pero nosotros confiamos que la autoridad cumpla su palabra porque cuando hemos tenido reunión en la sede de la gobernación, lo que nos dijo es que nos invitan y en 30 días estoy en la juventud. ¿Cuándo fue? 7 de julio. El 7 de julio no recibió una respuesta así que había decidido. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y esperas una próxima oportunidad. Hasta pronto.